Dice, para mí los boletos de Luis Miguel son inalcanzables. Saludos desde el Estado de México. Silvia dice eso. Bueno, mmm... Híjole, es que sí. Es que por eso es la encuesta, ¿no? Por eso están respondiendo de eso. ¿Te parece que está bien que los boletos de Luis Miguel estén tan caros? Dice la encuesta de hoy. Más de mil votos. 76% dice que no. Que no está bien. Ok. Y el 24% dice que sí, que lo vale. Ok. Va ganando el no. Ahora, yo sí creo, y lo platicaba ayer con una amiga, sí creo que los precios están exagerando en todos lados. En el mundo del entretenimiento. Siento que sí se están volviendo inalcanzables. Yo no sé, o sea, esto de las preventas, que ya ni siquiera alcanzas a comprar en venta general, ya en las preventas se acaba todo. No sé si tiene que ver con que somos muchos ya, o sea, es un exceso de gente, ¿no? Porque algo está pasando, o sea, algo está pasando con esos conceptos que en preventas se terminan. O sea, ya si tú no tienes esta tarjeta, si tú tienes tu tarjetita normal del banco que tú decides, ya no es opción. Así debería de ser, es que son, monopolizan un banco, una empresa, como que hacen convenios, y ya no le dan chance a los demás, a los de Banorte, a los de HCBC, o sea, a los... A BBVA, este, Ban, Ban, Azteca, Banco, el que sea. El que el banco que caiga. Y yo creo, y lo platicaba con ella, que también, por ejemplo, el teatro, y lo veníamos platicando, se viene encareciendo demasiado. Se está volviendo también inalcanzable. Y luego dicen ellos, que dicen, ay, vayan a... Hablan muy fácil. Los productores hablan muy fácil ante la prensa y dicen, es que no vienen al teatro. A ver, pregúntate por qué no van al teatro. O sea, por qué no hay una cultura en México de... Mucha gente ni siquiera ha ido al teatro una vez en su vida. Aquí, aquí van a cancelar este día, ¿no? Mañana se presentaba... Monólogos de la Vagina. Tú ibas ahí, tenías tu boleto. Yo tenía mi boleto para ir a ver Monólogos de la Vagina con Kika, Edgar y Aquilina Andere y Lorena de la Garza. ¿Y te costó caro o te costó normal? Mil pesos. ¿Mil? Mil. Ok. Ajá. Y cancelaron. Cancelaron, pues, por... Por baja venta. Baja venta. Pero sí, sí es muy caro. Es carísimo. O sea, sí es muy caro. El salario mínimo semanal son dos mil doscientos pesos, ¿no? A prox, más o menos. Estás hablando que una persona que gana el salario mínimo, la mitad de su sueldo de esa semana tendría que irse a un boleto. Uno. Uno. Nunca va la gente sola. No. La mayoría va acompañado. No, sí se convierten en objetos de deseo y, pues, no. Por eso les va como les va. Exacto. En lugar de dar los más baratos y llenar el teatro, va si el teatro está a la mitad. Y luego dicen, ah, es que el teatro, es que la gente no tiene la cultura de ir al teatro, que no sé qué. No, no, no es nada más no tienen la cultura de ir al teatro. Es que representa un gasto muy fuerte, ¿no? Mira, Abdel de la Rosa, tienes toda la razón. Son una falta de respeto los precios. Sí. Sí llega un momento en el que, porque, a ver, por ejemplo, dirán, ah, es que, por ejemplo, volvamos al ejemplo del teatro. Es que vienen de la Ciudad de México. Sí, pero eso no tiene la responsabilidad de la audiencia, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la audiencia. Se quieren cobrar el boleto de avión. Mi madre fue una gran fanática del teatro desde, yo veía, yo estaba chiquito, cinco, seis años, y yo la veía ir al teatro. Y no era tan caro. Y mi mamá ganaba el salario mínimo. Y, pues, pues, se podía en aquellos tiempos. Ahorraba ir al teatro. A ese rato me decías de los conciertos de los, antes, que eran de 500 pesos. Te lo juro que sí. Mi mamá trabajaba como mesera e iba al teatro. O sea, no he tenido trabajo. Y viajaba. ¿Eh? Y viajaba porque tampoco estaban tan caros los hoteles y los aviones. Hoy esto se está volviendo verdaderamente inalcanzable. Y estamos hablando para la gente que verdaderamente sí quiere ir y no puede ir. Ajá. O sea, no. Y el asunto no está en endeudarse con una tarjeta de crédito ni nada. Por ahí no va el asunto. Esta no es la solución. Este, se están volviendo inalcanzables los espectáculos en México. Y no está bien. Y hasta cínicos en las razones, ¿no? De que, ay, pues si van a Broadway y es como si les trajéramos a Broadway. ¿Cuál Broadway sin y por qué está en vivo tienen? Exacto. Alejandro Gou es uno de los que siempre dice eso, ¿no? Ajá. No es que yo, que no sé qué, y justifica. Alejandro, tú naciste en Cuna de Oro. No me vengas con eso. Cuando tú naciste, tu padre ya era productor de teatro. Entonces, no puedes hablar de, estás hablando desde el privilegio, ¿no? No hablemos desde el privilegio. Sí. O sea, algunos podemos pagar y podemos dar el tarjetazo, pero no hay que hablar desde el privilegio, nada más porque sí puedes, ¿no? Hay que realmente estar conscientes de esto que está pasando en la industria del espectáculo y que los precios no están bien. Y yo voy a poner un ejemplo. A mí me parece que, por ejemplo, los RBD no se fueron a las nubes. Fueron muy terrenales. Sus precios no están como ningún otro. Yo realmente pensé que iban a estar muy elevados y no. Se fueron a algo más mesurado, ¿no? Luis Miguel, yo pienso que cuando salgan a la venta, el máximo boleto va a costar 14 mil, 15 mil pesos. Y de ahí vas a bajar. Y el mínimo va a costar como 1,500 pesos. Ajá. Entonces, muchísimo dinero. Bueno. Muy caros los conciertos, los teatros. Mejor me los trago de tacos, dice Mexicali. Así los disfruto más. Pues es que se toma chiste la frase que dijo Lolita Cortés. ¿Cuánta leche no compro? ¿Cuántos sorianas, no? Pero tiene razón. ¿Cuánta leche no compras? ¿Cuánto no te alimentas con ese boleto? Tienes razón, Lolita. Exacto. ¿No? Oye, vamos ahora. Ah, pues justamente hablando de Mickey, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en Guadalajara, hay este anuncio. A mí me dio risa, pero la verdad me da también ternura y me da, pues no sé, siento bonito que la gente haga esto. Aunque, bueno, los afectados no creo que sientan tan bonito. Exacto. Resulta que en un autobús está pegado este letrero en Guadalajara donde dice, si te da, si te di mal tu cambio, perdóname, es porque estoy ahorrando para Luis Miguel. O sea, te subes y te faltaron dos, tres pesos, tiene que ver con que el señor está ahorrando para ya ver a Luis Miguel. Oye, pero si el billete era de a veinte, de a cincuenta o de a cien. Ya valió. Oye, a mí que me importa que quieras ver el chavo arruco. Está original, no lo puedes negar. Está muy original, nunca había visto algo así. Y bueno, pues es que ayer agotó casi todas las fechas de los Estados Unidos y todo parece indicar que va a empezar a abrir segundas fechas en muchos lugares. Ya empezó por Chicago, ya empezó por Chile. Chile, si no me equivoco, fueron cuatro, cinco, algo así de conciertos. Ya los agotó todos y va a abrir otra. Entonces ya va a abrir, porque si tú te fijas en el calendario, todas las fechas tienen como espacios vacíos. No los hace consecutivamente. O sea, es decir, no se presenta en Monterrey al siguiente día en Guadalajara. No. Se presenta en Monterrey con tres fechas y todavía hay un espacio allí que puede cubrir con otras presentaciones. Lo mismo hicieron los de RBD. Y uno dice, ay, mire, pues al siguiente día se van a ir al shopping. Nada, que están esperando a ver si se llena para abrir otra fecha. Para abrir otro, exacto. Entonces Luis Miguel va a empezar a abrir segundas fechas. A la gente que nos ve en Chicago, sabemos que nos ve mucho público también por allá, pues van a tener una segunda oportunidad porque en la preventa se les fue. O sea, no hubo venta general. Hoy salía la venta general y ya no había boletos. ¿No? Ese es el problema. Y te aseguro que muchos de esos que compraban boletos están endeudadísimos por mucho tiempo. Pues es que te los venden a seis meses, a ocho meses, a deuda eterna. Ahí tú le eliges a cuántos años vas a pagar el boleto. La caricia. La caricia. Al Sugar Daddy, al Sugar Daddy ya estás ahí empeñado con el Sugar Daddy por dos años más. Bueno, ¿y qué tal si al siguiente mes viene Chayanne? Y otros dos años. La caricia y otros tres años. Ay, no, ya basta. Madonna, Madonna carísima. Madonna sí se fue a las nubes. Ya va por cuarta fecha. Venía en mi cumpleaños, no es que sea fan, pero dije, bueno, pues, ¿y por qué no? Pero, pues, ¿estás de acuerdo? Para ir a verla a hacer playback. Pero no, ¿hace playback? ¿Madonna hace playback? Sí. ¿A poco? Sí. La mayoría de los gringos hacen playback. Tanto que pagan los que pagan esos... Britney. ...miles de pesos. O sea, nomás baladistas como Adele no hace playback. Pero los que bailan... Y huevo en serio. ¿Bailan? Es que... Bailan y cantan, no. Oye, hablando de la Mamá New, que la Mamá New, que Aileen Mujica, quién sabe dónde la anduvo criticando. Y entonces la Mamá New saca su celular, se graba y le dice, ¡ay, si quieres hablar, Aileen Mujica! ¿Quieres que diga qué pasó cuando andabas con Ángel Zaid? ¿Quieres que lo diga? Porque tengo cosas que decir, Aileen Mujica. Mi pobre Aileen Mujica, dicen que hasta se le reventó una. Se le subió el azúcar. Sí. ¿Pero qué le sabe? ¿Con quién? ¿Con Ángel Zaid? ¿Quién es Ángel Zaid? Pues, ahí era uno que estuvo muy de moda, ¿no? Que anduvo con famosas. Yo me acuerdo de ese nombre. No registré su rostro. Yo a la gente que no tiene talento, que nomás anda por ahí por mi totero, no registro la cara. ¿Que anduvo con Belinda también? Ese era otro, ¿no? Hay uno que se cambió hasta el nombre, que apoyaba mucho Carmen Salinas, que era de Torreón. Ese es el que anduvo con Belinda, ¿no? Pues, no sé. Yo me acuerdo que andaba con algún famoso. Total que Mamá New ya lo amenazó. La Mamá New ya amenazó a Aileen Mujica y le dijo, ya, cállese. Cállese y siéntese. Cállese o atente a las consecuencias cubana contra cubana. Cubana contra cubana. Se saben cómo atacarse. Se saben sus trapos sucios. No, y se saben cómo atacarse. Pues sí. Se saben sus cositas, ¿no? Por eso mejor, muchas veces hay estos silencios por parte de famosos de no hablar de otros, ¿no? Porque dicen, no, yo hablo y la que ella me sabe aquello. ¿Pero qué había dicho Aileen de New York? Es que te digo que no sé. Yo nomás vi la respuesta de New York. O sea, lo que sé es que Aileen habló mal de New York. Algo la criticó y no le gustó. Por ejemplo, mi pati Merry Christmas, mi pati Navidad, muy inteligente. Cuando van y le preguntan de New York, dice, no, yo la respeto. Es que ahí estuvo el problema. Mira, aquí está Lorena. Donis, gracias. New York habló mal de pati Navidad, le dijo gorda. Y Aileen la defendió en la mesa caliente, en la mesa. Pues sí, pero mi pati muy inteligente dijo, yo no me meto con New York. O sea, cuando le preguntaron, dijo, no, yo la respeto, es muy polémica. Ya, hay amor y paz. Ah, nada tonta, mi pati Navidad, ¿no? Claro. Dijo, yo con esta no me meto. No, no, no. Oye, la mamá, ¿no es de armas tomar? Eso dice. No, hay que tener la mejor de amiga que de enemiga, dicen ellas. Mira, siguiendo con los conciertos, yo quería llevar a mi mamá a ver al Buki y a Marco Antonio Solís, dice Sony. Y no me alcanzó porque estaba en 1900 hasta arriba y éramos tres y no tengo empleo. Para mí sí es demasiado. Es que te entiendo y por eso hablamos de estos temas y los entendemos y empatizamos con todo aquel que se queja de estos precios, ¿no? Este, yo estoy sorprendido de que de un tiempo a la fecha esto se sale de control. No son todos los famosos, no todos se salen de control. Hay unos que siguen manteniendo sus salarios normales, ¿no? Porque eso tiene que ver con cuánto cuesta el famoso. O sea, si el empresario está costando, está poniendo los boletos a ese costo de Luis Miguel es porque Luis Miguel se elevó. O sea, la culpa sí viene de Luis Miguel. Quiere recuperar todo lo perdido. Que lleva cuatro años sin trabajar. Exacto. Rita Bochetti nos manda un superchat cinco euros. Hay crisis en el mundo y los artistas no se pueden aprovechar de esa manera. Prefiero comer, dice mi Rita. Al contrario, tendrían que decir, a ver, espérate, si esto se está, esto se está, está muy mal, ¿no? Es que insisto, cuando se está en el privilegio se les olvida, ¿no? Ellos son privilegiados en muchos sentidos. Sí les ha costado a muchos de ellos, a otros no tanto, pero a muchos les ha costado el lugar en donde están. Pero, por ejemplo, alguien decía ayer, o sea, ¿qué quiere sacar la manutención de Araceli Arámbula? Ya ves que no le ha pagado la manutención. ¿Por qué está cobrando así? ¿Por qué está cobrando así el comodiche? Comodiche, comodiche. Oye.